Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles desde la ciudad de Ciguetepeque. Hoy es martes 10 de agosto del 2021 y lo último en noticias se genera en la ciudad de Ciguetepeque cuando este día, después de una larga espera, se ha comenzado con el estudio o al menos topográfico que hay en la ciudad de Ciguetepeque para el inicio de la reconstrucción del Boulevard Morazán de esta ciudad. El Boulevard es la cara, por decirlo de la entrada, un boulevard que ya su vida útil caducó y sin duda alguna hemos estado luchando más de tres años, cuatro años en este gran proyecto, la segunda etapa. Pero como usted lo manifestó, ya empezó la topografía, nos manifestaron que va de ancho 7.30 con concreto, así mismo 1.60 de acera. Entonces es muy amplio, como un boulevard que se merece una ciudad como Ciguetepeque. Hay que tener un poquito de paciencia, verdad, para toda la población, ya que vamos a evitar ahora de las puntas, de las punchadas de llantas, todo eso. Bueno, hasta ahí lo que nos ha manifestado el alcalde municipal de la ciudad de Ciguetepeque, donde tiene una presión enorme por parte de los medios de comunicación, como también por parte de la población para las exigencias de la reconstrucción, ampliación del Boulevard Morazán en esta segunda etapa en la ciudad de Ciguetepeque. Y aquí, cerca, nos vamos hasta Comayagua con usted, Nelly Martínez. Buenas tardes. Televidentes de Noticieros hoy mismo y les informamos desde Comayagua que las autoridades de salud han dado a conocer que se han incrementado los casos de dengue en el municipio de Comayagua en un 40%, por lo que le hacen el llamado a la población a tomar conciencia y hacer limpiezas en cada uno de sus hogares. Escuchemos a continuación a Napoleón Herrera, quien es promotor de salud. Se han levantado los brotes de casos de dengue y ya esta semana observamos un incremento de casi el 40% de casos, sobre todo centralizados en la ciudad de Comayagua. En esta semana recién pasada, 25 casos nuevos en Comayagua, uno en La Libertad y uno en la vía de San Antonio. Pero recuerden que hay movilización de personas en la terminal que usted encuentra de todos los municipios, entonces es necesario tomar medidas en todos los municipios y también, más que todo, en Comayagua. Con este informe, compañeros de Noticieros, hoy mismo volvemos a sus estudios principales. Desde Comayagua les informó Nelly Martínez. Buenas noches, les saludamos desde Choluteca, zona sur del país. Y es que la campaña de vacunación continúa. Esta vez, pues, la municipalidad, pues, con las vacunas que han sido donadas por el gobierno del Salvador, pues, se han puesto a prueba una vez más para la segunda dosis. Y en esta ocasión, pues, hoy es el segundo día, mañana concluirá. Fanny Galo, pues, es la regidora municipal y esto es lo que nos ha manifestado en cuanto a la afluencia de personas que han llegado. Invitando a todas las personas, ¿verdad?, que quieran venir a vacunar su segunda dosis. Aquí los estamos atendiendo. Usted habla de aglomeración y usted sabe que eso es normal, ¿verdad? La gente quisiera que todas se vacunaran a un tiempo. Lógicamente no es así. Hay que dejar su espacio, su tiempo. Sabemos que van a venir a perder tiempo acá. Entonces, hay que venir con tranquilidad. A todos se les va a atender. Toda persona que se aplicó su primera dosis, la segunda dosis la tiene acá. Así que no pasa nada. Con tranquilidad, todo, miren, todo marcha bien. Gracias a Dios, se le ha hecho conciencia porque también es parte de la cultura. Las personas generalmente la pierden, ¿verdad? Pero este día fue más normalizado. Ayer sí hubo un poco de control, pero hoy, pues, se ha normalizado la situación con esta vacunación. Luego, con este reporte, vamos a trasladarnos hasta Danlí, el paraíso, donde está nuestra compañera Kenia Cáceres. Buenas noches, Kenia. Muy buenas noches, Javier. Les saludamos desde la ciudad de las Colinas de Amnieto, del Auditorio Hondureño de Noticieros. Hoy mismo, la región sanitaria de salud ha iniciado este día con la jornada de vacunación contra el COVID-19 para las mujeres en estado de embarazo. En el departamento se espera poder alcanzar a 12 mil mujeres con la primera dosis de Pfizer. Escuchemos al doctor Marvin Ordóñez, director de la región sanitaria de salud. Ya en los 19 municipios de la distribución de la vacuna Pfizer, esta va a ser priorizada para todo lo que es a unas embarazadas que solo deben de presentar su carnet prenatal, su identidad o algún documento que las adquieran sin importar la edad estacional que tiene. También recordando también que nosotros consideramos a las puerperas entre los 7 y 40 días para que ellas también sean inmunizadas en este proceso, porque también hay que garantizar la inmunización para la COVID-19. Nosotros tenemos 12 mil embarazadas, sabemos que todos los establecimientos de salud tienen registrado su lista en donde están todas las embarazadas, pero también estamos llamando a toda la población que está embarazada, que asiste a clínicas privadas o que también cuenta con seguro social. Es así que en el departamento del paraíso, las muertes de mujeres embarazadas por COVID-19 es significativo, por eso es que se está desarrollando lo que es esta jornada de vacunación para poderlas alcanzar. Continuamos ahora con más información a través de este noticiero, hoy mismo edición estelar. Buenas noches televidentes de Noticiero, hoy mismo ayer dábamos a conocer de que los pacientes renales que visitan el hospital Mario Catarino Rivas no contaban con el medicamento de eritropoyetina, el cual es fundamental para ser tratados, pero hoy ya ha sido abastecido y es por eso que escuchamos a continuación a José Nolasco, quien es el delegado de la Asociación Latina de Pacientes Renales. Gracias por el espacio brindado y así poder notificar a los pacientes renales de San Pedro Sula que a partir del día de hoy el medicamento de eritropoyetina estará siendo distribuido. La semana pasada como asociación se nos fue notificado de parte de la ULMI y de la Secretaría de Salud que dicho hospital estaría siendo abastecido de dicho medicamento. Este medicamento es una hormona fundamental que nosotros los pacientes renales necesitamos para poder tener una calidad de vida. También hacemos un llamado encarecidamente al hospital Mario Catarino Rivas que pueda estar abastecido de dicho medicamento y otros que conforman el cuadro básico para nosotros los pacientes renales poder tener una calidad de vida. Palabras de José Nolasco, delegado de la Asociación Latina de Pacientes Renales. A continuación seguimos con más información. Esto es lo último en noticias. Así es, muchas gracias compañeros televidentes de noticieros hoy mismo y es que este accidente vehicular dejó como saldo una mujer muerta en este despiste que se dio en la recta de Santa Cruz de Yojoa. Tres personas más salieron heridas y que fueron trasladadas por parte de los miembros del Cuerpo de Bomberos a un centro asistencial a San Pedro Sula. La otra persona fue trasladada por la ambulancia de COVID en este sector. Ellos se trasladaban en una camioneta con placas PDD 3948 color blanca. Y esta fémina que resultó fallecida producto de este accidente vehicular tiene una edad aproximada entre los 35 y los 40 años. Está a la espera de que lleguen los miembros de medicina forense para hacer los levantamientos correspondientes de ley de todos los datos de este accidente vehicular que sucedió en la recta de Yojoa, en Santa Cruz de Yojoa, que ha dejado como saldo una mujer fallecida y tres heridos. Con esta información vamos a ir a una pausa comercial aquí en Noticieros hoy mismo. Muy buenas noches, hoy culminó esta audiencia inicial que duró 48 horas en contra del primero y el único detenido por la muerte de la exdiputada y actual también abogada o exabogada también Carolina Echeverría Heilog. Esta persona que fue capturada hace aproximadamente cinco días, fue puesta a orden de tribunales y hoy se ha dictado un auto de formal procesamiento y enviado hacia Támara. Efectivamente, hace unos minutos, ante un juez con jurisdicción nacional, ha culminado la audiencia inicial en la causa instruida contra el ciudadano Denis Abel Ordóñez, a quien se le ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva. Este ciudadano se le supone responsable del delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Carolina Echeverría Heilog y Andrés Urtecho, hechos registrados el pasado domingo 25 de julio del presente año en una colonia capitalina. Cabe señalar que el delito de asesinato está contemplado en el artículo 193 del Código Penal vigente y establece una pena de 20 a 25 años de reclusión. Este ciudadano, en breve minuto, va a ser remitido a la cárcel ubicada en el Valle de Támara, Francisco Morazán. Ok, listo. Lo que se espera ahora que prosigan este proceso judicial en contra de esta persona detenida es que en menos de dos meses se fije una fecha para una audiencia preliminar y se define ahí si se dictará una apertura a juicio oral y público o no. Entonces, información, vamos a una pausa comercial. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Anestesiólogo ya vacunado contra la COVID-19 está en cuidados intensivos en un hospital de la Ceiba Atlántida. Por segundo día consecutivo en la capital, muere menor de edad sospechoso de COVID-19 en hospital escuela. De las 260 camas de unidad de cuidados intensivos de los hospitales móviles que se compraron para la pandemia, ninguna funciona. Cada día son más los médicos que piden al gobierno que habilite centros de estabilización para evitar que más adultos mayores mueran en triajes esperando un cupo en un hospital de la capital. Los centros de estabilización hace tiempo deberían estar. Pongan oxígeno de alto flujo, pongan camas. Los centros de estabilización salvarían vidas, indudablemente. Salud anuncia que el domingo llegan 20.000 dosis del segundo componente del Sputnik V. Juez envía a Tamara a detenido por el asesinato de la exdiputada liberal Carolina Echeverría. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Un anestesiólogo hondureño fue vacunado con la Johnson & Johnson. Lucha por su vida afectado por el COVID-19. Permanece en una unidad de cuidados intensivos de una clínica privada en la Ceiba, en la hospital de la Ceiba, en Atlántida. Estos son los detalles. La noticia del día es presentada por Tigo, con el plan residencial de 30 megas que incluye HBO Max, para que estés más que conectado por solo 37 dólares. El doctor Ángel David Magpuy Fajardo se debate entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado en la Ceiba. Ya venía bastante grave, con una afectación pulmonar, una neumonía ya de un 90% de sus pulmones afectados, en completo estado de encefalopatía hipóxica, inconsciente. Tuvimos que correr con él para darle oxígeno en alto flujo y ayudarle a salvarle la vida. Nuestro buen amigo, muy querido colega, de mucho prestigio, de muchos años de trabajo en nuestra ciudad. Amigos del Galeno informaron que hace un par de meses se aplicó la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos. Esto es lamentable y podemos confirmar ya con esto la variante Delta está entre nosotros, está evadiendo las vacunas. Hemos tenido también personal de la salud que está contaminado y aunque no hemos tenido un fallecimiento aquí en Honduras, sí tenemos gente bien delicada del área de la salud que se ha vuelto a contaminar. También aseguran que al doctor le costó conseguir cupo hospitalario. No haber encontrado cupo para un colega anestesiólogo que ha estado arriesgándose, intubando gente y ahora se contaminó, ya no hay cupo para él, lo recordaremos como otro héroe, si no es de héroes, hombre, detrás de cada héroe hay una familia y esa familia está perdiendo a un ser humano. Hoy sus colegas hacen una cadena de oración por su salud. Y esperamos y confiamos en Dios que se pueda recuperar porque esto denota que no hay que confiarse, esto denota que independientemente de que estamos vacunados, de que tenemos las dos dosis y no digamos esas personas que solo tienen una dosis aplicada, no debemos de relajarnos. El anestesiólogo Macri Fajardo presentó síntomas de COVID-19 desde la semana pasada, se estuvo tratando de forma ambulatoria, sin embargo el fin de semana se complicó por lo que se vio obligado a movilizarse a una clínica en búsqueda de atención especializada. Ya aquí Redondo, Noticieros, hoy mismo. El gremio médico y todos obviamente, para el doctor, para el anestesiólogo y para todos, todos, todos los pacientes que están luchando por su vida, en todos los hospitales públicos y privados, triajes, centros de salud a nivel nacional, toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza, acompañamiento, saben que este noticiero ha estado pendiente de todas estas circunstancias que estamos atravesando, así que primero Dios, todo salga bien. Lamentando también la información que se dio a conocer aquí la semana pasada, aquí en el noticiero del fallecimiento de un hombre que trabajaba en el hospital de San Lorenzo, que murió por COVID-19, tenía dos dosis de la vacuna de AstraZeneca, era un hombre de 56 años, diabético, hipertenso, estaba vacunado con las dos dosis de AstraZeneca, una en marzo y la otra en mayo, porque trabajaba en el hospital de San Lorenzo Valle, fue diagnosticado por COVID el jueves 28, creo que fue 28, 29 de julio y falleció el 3 de agosto. Hasta el momento que se conozca, al menos públicamente, es el primer personal de salud que fallece luego de haberse aplicado ambas dosis. Y como pueden ver, el caso de las vacunas, esta situación de que sea Pfizer, o sea AstraZeneca, o Johnson & Johnson, la Pfizer, bueno, la Sputnik, o sea, no le da una mayor o menor protección, al final todas son iguales, la expectativa es que a usted no lo lleve a una condición de que le provoque la muerte. Claro, creo que todos estamos aquí ya bien entendidos de que las vacunas no son 100% eficaz, pero ayudan, es una herramienta más para evitar el COVID-19, tan importante como la mascarilla y como las otras medidas de bioseguridad, usted lo sabe ya, hemos insistido en este tema aquí en el noticiero, por lo tanto hay que seguir cuidándose mucho, los no vacunados obviamente, los vacunados parcialmente con una dosis, y los vacunados con dos dosis, pues también igual hay que seguirse cuidando mucho. Esperemos que se recupere el doctor Mapuic ahí en la ceiba, y todos, todos quienes están luchando en este momento por su vida en los distintos hospitales públicos y privados en nuestro país. La noticia del día fue presentada por Tigo, con el plan residencial de 30 megas que incluye HBO Max, para que estés más que conectado por solo 37 dólares. Miren, por ejemplo, el caso de Don Carlos Ventura Meléndez, es un hombre arriba de 80 años de edad, residente aquí en Comayabuela, aquí en el Distrito Central, falleció en las últimas horas, anoche, en el hospital El Tórax, aquí en la capital, tenía una dosis de Sputnik, y estos son los testimonios de sus hijos. Mi papá ayer falleció aquí en el hospital del Tórax, él tenía 16 días de estar interno. Carlos Ventura, de 80 años. ¿Él ya tenía alguna dosis contra el COVID? La Sputnik V. Nosotros esperábamos la dosis de mi padre el 23 de junio, y hasta la fecha él no se la aplicó, y por eso, yo creo que por eso falleció él, por no aplicarle la segunda dosis. Esperando el alta de él, y al siguiente día, él está muerto, no es correcto. Tenemos un dolor grande en nuestro corazón, porque, viera, él era padre de nosotros, un padre muy responsable, muy lindo, y él fue fuerte, aguantó bastante en esta enfermedad. Viera, me siento mal ahorita, no hay palabras ahorita, porque es duro. El primer día que él estaba enfermo en mi casa, ese día, yo solo lo quedé viendo, y lo abracé y le dije, vas a estar bien, papá. Pero, lastimosamente, las decisiones que se tomaron, yo hubiese preferido mejor tenerlo en mi casa, y verlo morir en su casa. Porque venir aquí es lo mismo, este es un rastro humano que tienen los doctores y gobiernos. Los que solo tienen esa vacuna, esa de Sputnik, que les traigan la otra, porque por esa culpa se están muriendo muchos, porque supuestamente el gobierno quedó de ponérselas a los demás, y que las traiga porque es un deber para que tenía que guardar esa vacuna para los demás, porque esa es la causa de la muerte de mi padre, porque se pasó, se pasó, esa vacuna no se la pusieron. Bueno, son terribles, tremendos testimonios de familiares de pacientes que fallecen cuando se le había aplicado una sola dosis, en este caso de Sputnik. Sputnik, recuerde que la primera dosis de Sputnik se comenzó a aplicar el 19 de mayo, y la segunda dosis, el programa es, desde un inicio, que se comenzaba a aplicar el 19 de agosto. Es difícil, es difícil, un momento tan doloroso como ese, saber exactamente qué fue lo que pasó, es realmente difícil. Pero lo que siempre hemos insistido aquí en el noticiero, sobre todo a los adultos mayores, cuidarlos, cuidarlos muchos, y evitar el riesgo de contagio, y sobre todo al menor síntoma, la atención rápida es clave, es clave en todo esto. Aquí en el noticiero, tú sabes, hemos insistido en el plan, en el tema de Sputnik, que son 40 mil dosis. El plan A, siempre hemos insistido aquí en el noticiero, y siempre hemos presionado aquí en el noticiero, en el sentido que el gobierno debe garantizar la segunda dosis de Sputnik. Y que en el dado caso, el plan B, la combinación de vacunas, por lo cual hemos estado informando, también es otra opción aquí en el noticiero, de los estudios que ha hecho la misma Sputnik, allá en Azerbaiyán y en Buenos Aires, Argentina, con buenos resultados en la combinación con AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Pero, finalmente, el gobierno ha anunciado hoy, a través de un comunicado, que el próximo domingo 15 de agosto llegará a Honduras un lote de 20 mil dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik, el Sputnik B, y que dichas dosis comenzarán a aplicarse el día jueves 19 de agosto a la población que se aplicó el primer componente el 19 de mayo pasado, proceso que continuará de forma consecutiva, contando tres meses después de la aplicación de la primera dosis, que para la próxima semana también se espera la llegada del segundo lote de 20 mil dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik B. para sumar así las 40 mil dosis para completar el esquema de vacunación que comenzó en mayo pasado. Bueno, le vamos a dar seguimiento a esto. Con este comunicado no termina este capítulo trágico en la historia de la pandemia en el país. Con la muerte del menor registrado, de un menor de edad registrado hoy en el hospital Escuela, asciende a 46 los decesos por COVID-19 en menores de edad. En menores de edad. Atención con esto. Esta es la información. Por segundo día consecutivo, un hospital en la capital confirma la muerte de un menor de edad a causa del COVID-19. Hoy fue en el hospital Escuela. Me acaban de informar, lamentablemente, pasando visita en la sala COVID de pediatría que acaba de fallecer otro niño más. ¿Cuántos años? Andaría entre los ocho o diez años. Teníamos siete niñitos ahí, falleció uno. Quedan seis, de los cuales todavía hay dos graves en ese lugar. Los casos positivos en pacientes pediátricos va en ascenso según el registro de los hospitales. Bastante preocupados por el incremento en las atenciones, no solamente en la hospitalización, sino también en el área de triaje de pacientes pediátricos de acá del Hospital María, donde habíamos estado manejando un promedio de atenciones de 20 evaluaciones diarias y solamente el día de ayer se realizaron 62 evaluaciones de pacientes con sospecha por esta enfermedad. De estos pacientes, 10 tuvieron que quedarse hospitalizados, por lo que hoy tenemos una sala general de pacientes con COVID-19 y una unidad de cuidados intensivos pediátricos llenas en un 100%. En lo que va de la pandemia son 27,778 los casos positivos en menores de edad y 46 los fallecidos según las estadísticas de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia DINAF. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. Les recuerdo y les comparto, amables televidentes, esta gráfica sumamente interesante para que usted la pueda compartir en familia y con sus hijos con respecto a la variante Delta, que evidentemente los médicos que ven pacientes, tanto en las privadas como en los hospitales públicos, nos dicen, miren, con estos nuevos síntomas no hay duda que la variante Delta ya está aquí en Honduras. A falta de confirmación oficial, obviamente, confirmación oficial que ya se dio en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en México. Es decir, aquí estamos a días para que se confirme que en efecto en Honduras ya está circulando la variante Delta que se transmite mucho más rápido y es mucho más agresiva. Y es importante que con los niños, porque antes recuerdan al inicio del virus era que solo los adultos mayores afectaban y que solo los adultos mayores fallecían. Pues no, ya las cosas han cambiado con la variante Delta y usted sabe que no respeta edad ni condición social. Por eso siempre le comparto esta gráfica tan bonita, tan atractiva, en el sentido de que la puedan, que es fácil de entender para los niños con el crédito de Pictoline para que ustedes la puedan distribuir en sus familias. Ahí es importante que sepa que hay muchos síntomas, que hay que tenerles mucho, pero mucho cuidado. Síntomas como, por ejemplo, ahora con estas nuevas variantes, sobre todo la variante Delta, siempre el problema de la, de la, de la, pierde el olfato, pierde también el sentido del gusto, mucho ardor de garganta, dolor de cabeza, secreción nasal muy, pero muy fuerte, nariz congestionada muy fuerte, pareciera una, 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 una gripe y se confunde mucho con eso. Problemas estomacales también, problemas del oído. Entonces, ojo con esos síntomas que han variado un poco en función del virus original. Así que atentos y alerta, tanto a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, porque en cualquiera de esos síntomas, mejor hacer una prueba COVID, cualquier síntoma de estos es COVID, cualquier síntoma de estos es COVID. Hacer la prueba para descartarlo y de esa manera poder reaccionar de inmediato y poder salvar vidas, que es la mejor manera de hacerlo cuando ya una persona se confirma que está contagiada. Un hombre murió hoy arrollado por el conductor de un vehículo que después de cometer el hecho cedió a la fuga. La víctima, quien no fue identificado, fue trasladado por medicina forense a la morgue en San Pedro Sula. El hecho ocurrió en el bulevar que de la 33 calle recorre hacia la residencial Palos Verdes, en esta ciudad. En dos operativos simultáneos realizados en el sector de Armenti y la colonia Satélite, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas logró capturar a cinco miembros de la Mara Salvatrucha, a quienes se les decomisó armas de fuego, dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, celulares y chalecos antibalas. Las autoridades de la Comisión para la Protección contra Inundaciones del Valle de Sula anunciaron hoy que los trabajos para reparar y reconstruir los bordos dañados por ETA y IOTA avanzan en un 80%. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Tras el colapso del sistema sanitario debido a la pandemia y el aumento de casos graves que ha dejado sin cupo a los hospitales, expertos cuestionan la pérdida de al menos 140 unidades de cuidados intensivos en los hospitales móviles que no están funcionando en el país. Honduras tiene 90 camas UCI en todo el país y actualmente están así. Hospital cardiopulmonar El Tórax, 100% de ocupación. Hospital Escuela, 83% de ocupación. Hospital María de Especialidades Pediátricas UCI Adulto, 100%. UCI Pediátrica, 62%. Hospital San Felipe, 100%. Mario Catarino Rivas, UCI al 133% de ocupación. Hace más de un año llegaron al país los dos primeros hospitales móviles de siete comprados por 48 millones de dólares. De estos cuatro hospitales tendrían 20 UCIs cada uno, haciendo un total de 80. Y tres de los hospitales grandes, 60 UCI cada uno, con un total de 180. Para ser un gran total de 260 camas UCI y ninguna está en uso. Es lamentable esta situación que mientras hondureños están pereciendo en los centros triaje, los hospitales móviles viven el sueño de la impunidad en los lugares sin funcionar. Tienen serias deficiencias, problemas de aire acondicionado, problemas con los monitores, eléctricos, etc. En fin, un montón de situaciones que hacen que sea imposible que estas unidades puedan ser utilizadas para pacientes con COVID-19. Sociedad Civil de Juticalpaolancho exige una respuesta ante el no funcionamiento del hospital modular. No podemos seguir soportando más actos de corrupción dentro de nuestra ciudad. Le decimos a nuestras autoridades que si verdaderamente no supieron y no tuvieron la capacidad de gestionar de la manera correcta la compra de estos hospitales, no nos vengan a engañar. Necesitamos obras de calidad para atender a nuestra población. Queremos exigir una veeduría social sobre este proyecto. Esta es la situación actual de los hospitales, donde solo tres funcionan y de estos, solo dos para pacientes COVID-19. Hospital de Copán atiende pacientes leves COVID-19. Hospital de San Pedro Sula atiende pacientes COVID-19. Es el único que opera de forma normal. Hospital Móvil de la Ceiba supuestamente será entregado a mediados de agosto para iniciar su funcionamiento. Hospital Móvil de Juticalpa sigue en proceso de instalación por falta de un contenedor y ampliación para familiares de pacientes. Hospital de Choluteca atiende a pacientes de medicina interna y pediatría, pero no COVID-19. Hospital de Danlí está en proceso de prueba del sistema eléctrico para iniciar pruebas de sistema de agua y equipo técnico. Hospital Móvil de Tegucigalpa es para atención quirúrgica de cirugía menor del hospital escuela. Para el caso de hospitales móviles se tiene prevista la audiencia de medios de prueba del 7 al 9 de septiembre del presente año. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Bueno, vea usted, este es el boletín epidemiológico de la última semana y tiene fecha 9 de agosto, o sea, ayer lunes 9 de agosto. Y aquí hay un par de datos sumamente interesantes que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, en la primera hoja, que es donde resume la situación actualmente del país, en el primer párrafo hay dos frases claves. La primera es, crece la letalidad y la segunda es que se sigue mostrando alta transmisibilidad. Crece la letalidad y que se sigue mostrando alta transmisibilidad. Es decir, el virus es más rápido en la transmisión. En el segundo párrafo, destacamos, la gran mayoría de los departamentos del país muestran valores de muy alto riesgo epidemiológico, destacándose los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y La Paz, mientras incrementa el riesgo epidemiológico general de país. En el tercer párrafo, la tendencia general del número diario de decesos sigue al alza, dato que coincide con el incremento de sus tasas y letalidad. Las cifras anteriormente descritas soportan la hipótesis, atención con esto que es clave, la tendencia, perdón, las cifras anteriormente descritas soportan la hipótesis de circulación de variantes más agresivas de SARS-CoV-2, inclusive la variante Delta, inclusive la variante Delta. Vamos al siguiente párrafo. Mientras la situación en los triajes se complica, en ellos se acumulan pacientes que escalan en su cuadro clínico y no pueden ser ingresados a un hospital. Las muertes en tales establecimientos que no están dotados de recursos para enfrentar la tarea se han vuelto cotidianas. Vamos a ir desmenuzando, si nos queda chance en el transcurso de hoy o si no de mañana, este boletín epidemiológico. Yo he insistido siempre que este boletín epidemiológico es sumamente interesante, muy técnico, muy profesional, muy objetivo también. Pero eso último, la situación en los triajes se complica, en ellos se acumulan pacientes que escalan en su cuadro clínico, es decir, que se agravan, se complican su salud y no pueden ser ingresados a un hospital. Las muertes en tales establecimientos que no están dotados de recursos para enfrentar la tarea se han vuelto cotidianas. Por favor, aquí en Tegucigalpa, habiliten centros de estabilización para evitar que más pacientes, ya no lo decimos nosotros, ya no lo dicen los médicos de los triajes, ya no lo dicen los médicos de los hospitales, ya no lo dicen los expertos, los analistas, los médicos del hospital Escuela, del Tórax, del San Felipe, del María. Lo han dicho hasta la saciedad, ahora lo está diciendo el mismo boletín epidemiológico de Sinajer, la muerte de pacientes en los triajes se ha vuelto cotidiana. Aquí algunas opiniones sobre eso. La secretaria de Salud anunció la ampliación de los centros de estabilización el pasado 17 de julio. Para hacer una contención a todos estos hospitales, hemos girado instrucciones a los directores regionales para poder convertir algunos centros de triaje en centros de estabilización las 24 horas. Sabemos que ha habido dificultad con algunas alcaldías municipales, pero la Secretaría de Salud vamos a apoyarles para poder tener las 24 horas en toda la periferia de la capital. El 31 de julio se volvió a referir a la temática. Estamos tratando de habilitar el Juan Pablo II, el Polideportivo y el CCI. Ahí, por supuesto, se necesita instalar todas estas redes y todo el equipo que se requiere para poder apoyar. Le decía a todos los hospitales que tienen una alta ocupación. Hoy, más de 25 días después, se refiere a los centros de estabilización. Bueno, inmediatamente que la empresa, estamos dependiendo de la empresa, ¿verdad? De oxígeno para que ellos traigan todos sus insumos, sus materiales para terminar. Excusas baratas, excusas de politiquero, no de político. Así reaccionan los especialistas. Yo le diría que hace tiempo debe haberse salido. Es que uno también falla cuando acepta cargos que no está capacitado para ejercer. A mí me duele de ver cada paciente que no tiene cupo, porque al no pasar al hospital, al no pasar al alto flujo, ese paciente se va a morir. Los centros de estabilización hace tiempo deberían estar. Pongan oxígeno de alto flujo, pongan camas. Los centros de estabilización salvarían vidas, indudablemente. Y si fuera el familiar de uno de ustedes, ustedes sí quisieran tener el cupo. Y lo van a tener en el hospital militar, pero el resto del pueblo no lo tiene. Cuando yo leo de que de 10 muertos diarios por minuto, ahora pasamos a 15. ¡Qué barbaridad, hombre! Y no les toca el corazón. Son fallas de ustedes. Yo creo que van a tener que ser juzgados. Serán juzgados por tantas cosas malas, pero en principal por dejar morir la gente. El escenario propuesto por Noticieros hoy mismo es desde el pasado 9 de julio. Nosotros estamos muy preocupados por la gran cantidad de pacientes que están llegando a los triajes y donde se habló también de un centro de estabilización. No es solamente abrir 10 camitas más en un triaje, como lo hemos dicho y lo han dicho varios colegas. De nada sirve abrir solo 10 camas si usted no está aumentando el flujo de oxígeno. La propuesta de Noticieros hoy mismo es un híbrido entre los triajes y hospitales que tengan oxígeno de alto flujo, suficientes insumos y personal. Alex Lainez, Noticieros hoy mismo. Y eso ya dejó de ser una propuesta del noticiero. No se trata de eso ya al final. Si bien es cierto, aquí los expertos nos han acompañado en todos estos asuntos en cada una de estas etapas que nos han ido planteando el virus y que procuramos contribuir para intentar salvar vidas. En algunas cosas las han hecho, otras se han tardado en hacerlas, otras son promesas y promesas, ya usted lo ve. Y mientras eso está ocurriendo, hay más personas que están falleciendo. Ahora es un clamor, o sea, no hay un médico que entienda esta situación, que no lo exija, que no lo pida. Colegio Médico también insistió el otro día a través de la doctora Ciampa Figueroa, por favor, hagan algo. Tal vez el mismo Colegio Médico puede aportar, hacer un esfuerzo y con otros gremios quizás también contribuir un poco y montar un centro de estabilización. Ya mostramos en 3030 que un centro de estabilización para personas con alto flujo de oxígeno, es decir, 15 litros por minuto en adelante a un paciente entre 15 y 30, 40 tal vez, se puede habilitar, puede tener un valor de unos 5 o 6 millones de lempiras para las cosas que se han comprado aquí, para lo que se ha gastado, pues ya usted puede ver el resultado positivo que eso tendría. Mire usted, por ejemplo, hablando de Delta, lo que dice hoy el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Durante las últimas cuatro semanas, más del 90% de los COVID-19, las secuencias de virus eran de la variante Delta, pero la mayoría de estos solo fueron compartidos por unos pocos países para tener una mejor imagen. Necesitamos mejorar la vigilancia de variantes en todos los países. Esto lo dijo hoy el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Una cosa más, la Organización Mundial de la Salud dijo hoy, dado a la mayor circulación de la variante de preocupación Delta, que en algunas áreas se acompaña de un aumento en las hospitalizaciones, la OPS, OMS, Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, recomienda revisar los planes y prepararse para un eventual incremento de casos y hospitalizaciones. O sea, nos lo están diciendo, prepárese, vienen más casos, vienen más hospitalizaciones, y eso lo estamos viendo aquí, ¿hace cuánto? O sea, ellos nos lo están diciendo hoy, pero aquí en Honduras lo estamos viendo hace cuánto, aumento en la cantidad de casos, aumento en las hospitalizaciones. ¿Dónde se nota? En los triajes. ¿Dónde se nota? En los hospitales. Es que ahí no hay, aunque se quiera ocultar, imposible. ¿Eso qué es? La variante Delta. Y hoy el boletín epidemiológico de Sinajer, en su, ¿qué párrafo es? Uno, dos, tres, cuatro. Las cifras anteriormente descritas soportan la hipótesis de circulación de variantes más agresivas del SARS-CoV-2, inclusive la variante Delta. Cuando habla de las cifras anteriormente descritas, habla del aumento en los porcentajes de letalidad, de fallecidos y también de contagios. Y la Organización Mundial de la Salud lo dice hoy, prepárese para un eventual incremento de casos y hospitalizaciones. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, abrir los triajes que están cerrados. Porque allá es donde están cerrados esos triajes. ¿A dónde cree que van? A buscar el hospital más cercano de diferentes municipios. Colapsan el hospital. No encuentran ese hospital. Vamos al otro más cercano. Generalmente San Pedro Sula, Copán, La Ceiba, Choluteca y Tegucigalpa. Pare de contar. Y hemos insistido que estos hospitales aquí en la capital, los triajes son hospitales y triajes de la zona centro, sur y oriente del país. Y en el norte, igual en San Pedro Sula. Porque le llegan de diferentes municipios, de distintos departamentos. Por eso estamos así. La variante Delta prácticamente es una realidad aquí en Honduras. No de ahora, ya días. Y esto lo estamos esperando porque un laboratorio privado ha sacado algunas muestras y dentro de sus kits de identificación de virus aparece Delta. La Secretaría de Salud los envió hace un par de semanas los primeros resultados al Instituto Gorkas, donde se puede hacer ese análisis para dar una información oficial. Seguramente eso lo tendremos en una o dos semanas, por mucho. Sin embargo, los casos se siguen generando. Los estudios son realizados a través de PCR en tiempo real específico para determinar variantes del COVID-19. Una vez que un paciente es positivo, se hace este PCR específico para variantes y entonces nos permite identificar las mutaciones asociadas a la variante. Entonces, sí es una prueba molecular bastante sensible y específica que permite tener una evidencia laboratorial de la circulación de estas variantes en nuestro país. Microbiólogos reportan más de un caso de Delta en Honduras. Cada día se nota que hay uno más, uno más, así, ¿verdad? Y ese es el patrón de comportamiento de esta variante, que es lo que decíamos, lo que han reportado otros países, no es una observación que se han inventado, es algo real. Lo han dicho todas las autoridades mundiales, es más transmisible. De eso no hay duda. Es más transmisible, es más rápida, probablemente más agresiva, probablemente ataca más a niños y a jóvenes de lo que hacían las variantes anteriores. Salud aún está a la espera de los resultados de las muestras enviadas al Instituto Gorgas de Panamá para confirmar la presencia de esta variante en el país. Nosotros hemos enviado todas las muestras requeridas de acuerdo a unos lineamientos científicos que tienen cada uno de estos institutos. Estamos ya en las próximas horas esperando una confirmación. Creemos nosotros, y le hablo desde el punto de vista como médico, ¿verdad? Que la probabilidad es bastante alta que nosotros tengamos la variante en Honduras, pero hoy por hoy todavía no lo podemos confirmar. Sería irresponsable de nuestra parte si nosotros lo confirmamos porque esto pasa por análisis virológicos de los diversos laboratorios. La doctora Lorenzana cuestiona la tardanza. Pero esto es un formulismo, creo yo, porque realmente las evidencias clínicas epidemiológicas y ya también evidencias laboratoriales a través de estas pruebas de PCR dirigidas hacia las mutaciones de las variantes, cada día revelan más, ¿verdad? Muestras positivas de pacientes que están contagiados con la variante Delta. Entonces, lo que deberían de estar ya ahorita es proponiendo un plan de reforzar las medidas de salud pública. La variante Delta del COVID-19, identificada por primera vez en India, ya se confirmó en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Rosy Guernández, noticieros hoy mismo. Es que al final el problema no es de que nos lo confirmen oficialmente o no y que esperemos y que esto y que lo otro. No, el problema es que no estamos actuando en consonancia como que si ya estuviera como lo deberíamos de hacer. Ese es el problema. El problema es que no tenemos ese sentido de urgencia y que creemos que con solo la vacunación el problema está resuelto. No, jamás. O sea, que le digan a usted, mire que tenemos tantas vacunas. Bien, pero eso es una herramienta nada más. Es una herramienta, una, de cuatro o cinco, una. Las otras cuatro de bioseguridad por parte de la población, pero muchas más por parte del gobierno, por parte de las autoridades. Que no están, por ejemplo, hace cuánto no están ofreciendo los centros de estabilización aquí en la capital. Ya lo escucharon y ya lo vieron. ¿Cuántos triajes están cerrados? ¿Qué pasó con las brigadas médicas a nivel nacional? Mire hoy lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Para que vean que no es que aquí es que somos necios, que somos tercos. Es que es la única manera, no hay otra. Para controlar la propagación del COVID-19, sobre todo lo que les he mostrado hoy aquí, que hacen referencia a la variante Delta, ¿qué es lo que necesitamos? Dice la Organización Mundial de la Salud. Mejor vigilancia. Pruebas más estratégicas. Rastreo de contactos más fuerte. Atención clínica temprana. Personal bien entrenado y bien protegido. Más R y D. Ya lo va a explicar la doctora Portillo. Y más vacunas. Miren, fíjense en qué lugar dejan las vacunas. Y eso está en consonancia con este otro. Este es de hoy. Y este tuit es del 21 de julio, donde decía, las vacunas son fundamentales. Incluso si ninguna es 100% eficaz. Y aquí destaco, igual de importantes son las medidas de salud pública, el distanciamiento físico, el uso de máscaras, evitar multitudes, y las medidas de control de infecciones, pruebas, rastreo de contactos, cuarentena. Y yo les voy a decir una cosa. Mire. Mire. Mire todo esto. Mire todo esto. Mire todo esto. Mire todo esto. ¿Cómo quiere que se le llame? Mire. ¿Cómo quiere que se le llame? ¿De qué fecha lo quiere? El 12 de marzo de 2021, elecciones en pandemia. Esto es del 12 de marzo. El 16 de marzo de 2021, alerta roja en pandemia. ¿Cuándo y cómo del COVID-19 en Honduras? Seis meses después. Déjela aquí abierta. Técnicos de salud ambiental en la lucha contra el COVID. Experiencia de la Florida, marcarla. vacunarse. ¿Por qué siempre sí? Todo esto es del 2021. Intervenir, intervenir, intervenir. La pandemia después de Semana Santa. ¿Cómo cazar al COVID-19 en Honduras? 23 de agosto de 2020. Estrategia de impacto inteligente. Organizar, actuar, evaluar, impactar. El 16 de febrero, servir o morir en la pandemia por COVID-19. Este no le puse fecha. Intervenir para sobrevivir en la pandemia por COVID-19. 29 de enero, elecciones durante la pandemia por COVID-19. 25 de enero de este año, agenda urgente en la pandemia hondureña por COVID-19. El 5 de julio de este año, volver a empezar, volver a empezar. Tres palabras, confianza que mata, una mesa de cuatro patas, controlando el caos en casa. No mate a su mamá, mayo de 2021. Para derrotar al COVID-19, tipos de centros por nivel de atención, atención ambulatoria domiciliaria, centro de estabilización, hospital local y regional, hospital nacional. Mire, 12 de julio de 2020. Liderazgo en la pandemia hondureña por COVID-19. Certezas en la pandemia hondureña por COVID-19. El bosque en llamas. Navidad en pandemia. Prevenir o morir en la semana morazánica. Ya, ya, ya. Hasta le quité la soja. Mascarilla, ventilación, distanciamiento social. Prevenir o morir, cero por ciento de contagio. Honduras en UCI. Sectorizar y actuar. De vacunas y vacunados. Ya. El 12 de julio, ya. O sea, que había que actuar ya. Bueno. ¿Qué hay más? Todo eso, todo eso que está diciendo la OMS. Aquí está resumido, en un año. La doctora Silvia Portillo lo ha dicho mil veces aquí. De una manera, de otra manera. Riéndose, casi llorando, molesta, frustrada, decepcionada, angustiada, como usted quiera. Doctora Silvia Portillo, gracias por acompañarnos. Solo un comentarito, por favor. Un comentario muy breve. Mire lo que la Organización Mundial de la Salud lo que nos está diciendo. Nos lo dijo el 21 de julio. Lo dice ahora. Prepárese para un incremento de casos y hospitalizaciones. La valiante delta es más transmisible. Hay que mejorar la vigilancia, las pruebas más estratégicas, el rastreo de los contactos, la atención clínica temprana, personal bien entrenado, más vacunas. Doctora, su comentario, por favor. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por tenerme ante su teleaudiencia. Bueno, una cosa. En primer lugar, RD significa investigación y desarrollo. Son las siglas en inglés. Entonces, eso es algo que ya se sabe que la investigación es la que lleva al desarrollo. Entonces, hay que fortalecer muchísimo y promover muchísimo la investigación en diferentes campos, especialmente en el COVID en esta pandemia. Lo otro. Bueno, usted ya me sacó ahí todo el trabajo de este año. Yo quisiera decir algo. Si es que con lo que hemos recorrido, que son 17 meses, ya lo que tendríamos que planear realmente y con lo que dice OMS es prepararnos, es tener un nuevo hospital. ¿Por qué? Porque, mire, lo de las camas UCI está bien, ¿verdad? Es necesario incrementarlas, pero nosotros no necesitamos más camas UCI. Lo que necesitamos en este momento, a estas alturas que ya conocemos, este virus y esta pandemia y esta variante, es más camas para alto flujo. Cuando ya la gente va para UCI, va prácticamente al cementerio. Muy poco se salva. Entonces, yo solo quisiera agregar una cosa, licenciado. La vacuna ya se está viendo. Países que ya tienen casi que humildad de rebaño, ya dijeron que no, que necesitan otro refuerzo. Y necesitan además elevar el listón de la humildad de rebaño. Ya no es 70%, ahora es 90%. Entonces, cuando llegue a Honduras, ponga el 95-100%. Yo creo que esas citas que usted ha puesto de OMS son el resumen de todo lo que ha sucedido, todo lo que se sabe y todo lo que se debe hacer. Yo solo quiero finalmente decirle que si no entendemos que la palabra preparación es invertir dinero en todo, ya a estas alturas en todo, contención comunitaria, triajes, centros de estabilización nuevos y viejos, si es que alguna vez tuvimos de ese tipo, hospitales, unidades de cuidados intensivos, todo. Ya hay que invertir en todo. Entonces, yo solo quiero decir eso, ¿verdad? Que la palabra prepararse es la clave y prepararse con dinero, porque las estrategias las saben, las estrategias las conocen, la OMS las dice, dan los apoyos técnicos. Entonces, ¿qué más necesitamos? El mapa de la semana pasada de Honduras en cuanto a riesgo epidemiológico, aumento de contagios y fallecidos y toda la cosa, estaba todo en rojo a excepción de Santa Bárbara y gracias a Dios. La semana pasada, mírelo hoy, esta semana, todo en rojo a excepción de gracias a Dios. Mira, y yo le voy a decir una cosa, que también eso mucho depende de la capacidad de testeo que tengamos. O sea, ya se ha visto cómo han mejorado las cantidades desde que tenemos cuatro laboratorios de biología molecular. Y realmente ahora sí ya podemos decir que eso es estadísticamente representativo de la situación en la cual está el país. Hoy teníamos ya siete de índice de transmisibilidad. Por cada hondureño contagiado, hay que imaginarse, hay que saberlo, que muy probablemente ya contagió otros siete. Entonces, si tenemos, qué sé yo, 50 mil, multiplique eso por siete, ¿verdad? Y si han pasado tres días, multiplíquela por tres días cada uno. Entonces, la positividad, la positividad está en el 51%. O sea, que ya la mitad de las personas que van a los viajes o que se someten a pruebas están contagiadas con el virus. Entonces, ¿qué más pruebas, qué más evidencias podemos tener de que está circulando, no una, sino que cuatro, cinco variantes de preocupación? Que lo tengamos que demostrar, claro que sí, porque la pandemia se gana con ciencia, pero ya también las pruebas clínicas son evidentes y los médicos ya saben, con solo ver a un paciente COVID y ver sus placas de tórax, ya saben cómo está y cuándo va a morir. Entonces, lo que hay que hacer es prepararse con dinero y con acciones rápidas. Nos está matando este virus. Doctora, muchas gracias por conversar y le agradezco mucho, mire todo este trabajo suyo aquí, doctora, reflejado y que hoy la Organización Mundial de la Salud nuevamente le da la razón a usted, a todo lo que nos ha planteado, que nos lo ha dicho de una y mil formas, con mil y un colores y con mil y unos sentimientos. Gracias, doctora. Muchas gracias, seguiremos, ¿verdad? Y ahora con los niños hay que cuidarlos. Y a los mayores, a todos, todos cuidémonos. Así es. Muchas gracias. Gracias, doctora Silvia Portillo, patóloga y epidemióloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax. Solo quiero hacer referencia, me ha mandado un mensaje el doctor Carlos Umaña, tremendo doctor Umaña, gran colaborador aquí del noticiero. Dice referente al doctor Mapui, el anestesiólogo allá en la ceiba, complicado, en una UCI, allá en un hospital, creo que privado, en la ceiba, sí. Me dice el doctor Umaña, mejoría notable, está consciente, tolera la vía oral, pruebas renales mejorando, sigue saturando 90%. Esperemos que siga mejorando. Gracias por las oraciones del pueblo hondureño. Muy bien, gracias, doctor Umaña, por este reporte. Confiemos que así sea. Y para él, para el doctor Mapui, como para todos, nuestras oraciones y nuestra solidaridad por una pronta y total recuperación. El Foro Nacional de Convergencia, FONAC, ha realizado hoy el primer conversatorio con los candidatos presidenciales sobre sus propuestas de gobierno de cara a las próximas elecciones generales. En primera instancia compareció ante el FONAC el candidato presidencial del partido Alianza Patriótica, Romeo Vázquez Velázquez. Mejorar la calidad de vida de los hondureños, bajo los pilares fundamentales que son la educación, el empleo, la salud y la economía familiar. Eso es lo más importante en este momento. Pero para eso hay que desarrollar el país, o sea, generar recursos, levantar la economía. Y para levantar la economía tenemos que empezar en primera instancia parando esos altos niveles de corrupción que tiene el país, parando lo que es el narcotráfico, el uso del narcotráfico, mejor dicho, del territorio por parte del narcotráfico. Y también lo que es el terrorismo, el lavado de activos. También compareció ante el FONAC Alfonso Díaz Narváez, candidato presidencial por el partido Unificación Democrática. Nuestro plan está estructurado desde el punto de vista de la economía sostenible, el tema que tiene que ver también con el desarrollo social y también el desarrollo de grupos en condiciones de vulnerabilidad, que esto ha crecido principalmente por la crisis económica, por el tema de la pandemia. Tiene que ver también en el marco institucional, el tema que tiene que ver con las reformas de políticas electorales a nivel nacional, el tema que tiene que ver con seguridad, justicia y defensa, pero de no menos importancia, el tema de transparencia, lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas. Para las autoridades del Foro Nacional de Convergencia, FONAC, es una gran oportunidad para que los hondureños conozcan los planes de gobierno de cada candidato presidencial. Vamos a consolidar los planteamientos de los candidatos y las inquietudes de la sociedad civil para hacer una propuesta integral que venga a llenar los vacíos que muchos de estos planteamientos tienen, especialmente en áreas sensitivas como desarrollo económico, desarrollo social, atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad, lo que es la lucha contra la corrupción y la seguridad y justicia. Nosotros lo que queremos es enriquecer el debate nacional para que sustituya esa arenga de odio y de descalificación que normalmente los políticos tienen. Nosotros, bajo ninguna circunstancia desde la sociedad civil, vamos a aceptar un planteamiento que esté preñado de constante confrontación como ha sucedido en el pasado. Cada martes, por ocho semanas consecutivas, los 15 candidatos presidenciales presentarán sus planes de gobierno ante el FONAC. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. La Dirección Policial de Investigaciones capturó a un miembro de la pandilla 18 en la colonia 14 de marzo de la capital. Al detenido se le supone responsable del asesinato de Glenda Patricia Canales Rivera, de 52 años, acribillada ayer en la capital. Un hombre fue encontrado muerto por causas que aún se investigan bajo el puente peatonal en la colonia La Era, en Tegucigalpa. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó en el barrio el reparto a un supuesto miembro activo de la pandilla MS, implicado en el delito de sicariato y distribución de droga en diferentes puntos de la capital. La Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano realizó fuertes operativos esta mañana en la terminal de buses de la colonia Cerro Grande, en Comayagüela. Los pobladores del sector de Rancho Manacal siguen con su calvario, cruzando el río Chamelecón a bordo de lanchas para cruzar de Cofradía, en San Pedro Sula. Ahí en el municipio de Petoa, Santa Bárbara, todo esto es problema serio. La situación en el sector de Rancho Manacal cada vez está más crítica. Hoy, terminó de caer la plancha que conectaba Cofradía, San Pedro Sula, Cortés, con Petoa, Santa Bárbara. Problemas causados por las tormentas Eta y Ota hace más de nueve meses. Como siempre, toda la vida, esto continúa. La plancha ya se fue, ya no tenemos más pasada, ni solución. Aquí solo las lanchas y que tal vez nos regalen, Dios, alguna bendición para que puedan seguir ese puente. El riesgo es inminente y los pobladores tienen que regar sus vidas en las peligrosas aguas del río Chamelecón a bordo de lanchas. Sí, la necesidad va por los trabajos. Yo trabajo de vidrio aquí en Cofradía y para venir a hacer los trabajos acá hay que hacer este riesgo para salir del día a día. Ya nosotros ya no aguantamos de estar aquí. Un calvario que viven todos los días. Sí, es un sufrimiento eso. Oigan bien que uno para hacer un viaje tiene que mañanear para regresar temprano a la caja porque es peligroso este río. Es traicionero pues. ¿Teme por su vida cuando estés en el río Bravo? Es peligroso cruzarlo, es peligroso porque va arriesgando la vida de uno. ¿La necesidad lo hace cruzarlo? La necesidad lo hace uno estar pasando aunque no quiera uno. Son más de 20 las comunidades afectadas, por lo cual los pobladores exigen la reparación del puente de Rancho Manacal. Esto para no seguir arriesgando sus vidas. Jason Maldonado, Noticieros, hoy mismo. Conflictos por el suministro eléctrico del país y la operatividad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE. La EEH interpuso el pasado 30 de junio una demanda de ejecución extrajudicial con el objeto de embargar a la ENE por un monto de 4.577.051.992 lempiras con 31 centavos. Nosotros por ahora hemos hecho nuestros cálculos y a la fecha, al corte del 31 de julio, son cerca de 500 millones de dólares que le adeuda la estatal energética a la empresa Energía Honduras por varios conceptos. Las autoridades de la ENE advierten de terribles consecuencias. Esto implica grave y serio riesgo a la continuidad del servicio debido a que durante, calculamos, cerca de cuatro meses no vamos a tener nada de operatividad. O sea, todos los fondos de la ENE van a estar completamente embargados, no vamos a poder avanzar en nada, no vamos a poder ni siquiera pagar sueldos y salarios si eso sucede. A juicio del sector empresarial, el costo para el pueblo no solo sería económico. Generaría no solo pérdidas económicas, sino que podría generar pérdidas de vidas humanas también porque estamos en una pandemia. Sería terrible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la vida de los hondureños y desde el punto de vista social también, porque esto le podría poner una llama al país que no la necesita en este momento. Este experto en temas de energía cree que el gobierno buscará una salida para evitar un apagón general en el país. Creo en primer lugar que lo que esto llevará o producirá es precisamente que nuevamente se emitan bonos, bonos del Estado para poder cubrir estos 4.500 millones. Suceda o no suceda el embargo, debe haber una investigación para castigar a los responsables de poner en riesgo la seguridad energética del país. Y si el contrato es que no se ha cumplido a cabalidad como lo ha estipulado, entonces se tienen que deducir responsabilidades a las personas encargadas, a los funcionarios públicos que han incumplido. No podemos estar que al Estado lo estén demandando y que no haya responsabilidad para nadie en esto. La ENE alega que la demanda interpuesta por EEH se sustenta en una resolución ilegítima de un empleado del banco que maneja el Fideicomiso de Distribución de la Energía Eléctrica. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. En Victoria, Texas, esta noche, el doctor Miguel Sierra Hoffman, en La Paz, en el municipio de La Paz, en el departamento de La Paz, están los doctores Luis Maradiaga y la doctora Jessly Sánchez en el triaje de La Paz. Doctora Sánchez, doctor Maradiaga, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctor Sierra Hoffman, gracias. Hola, Edgardo, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muy bien, comienza Corre el Tiempo, escuchamos el caso que va a presentar los doctores en La Paz, las observaciones del doctor Miguel Sierra Hoffman, y donde todos aprendemos aquí a través de la telemedicina. Bueno, esta vez traemos un paciente de 66 años, procedente de Marcaz, en La Paz, con antecedentes de hipertensión arterial controlada, con ocho días de fecha de inicio de síntomas, tos seca, fiebre no cuantificada, cefalea, con saturaciones de 82% al aire ambiente, que con la realización del antígeno, el 7 de julio, el cual dio positivo, se ingresó el 7 de julio del 2021 en el hospital Roberto Saso Córdoba durante ocho días. El manejo que se le dio en el hospital fue oxígeno suplementario de ocho a nueve litros con mascarilla de reservorio, se triaxona un gramo cada doce horas, de exametasona ocho miligramos cada día, enoxaparina cuarenta miligramos subcutánea y colchicina cero punto cinco miligramos cada doce horas. Luego, el paciente fue referido al CEP de la Ciudad de La Paz, al examen físico el paciente estaba lúcido, consciente, frecucia respiratoria en veintiocho respiraciones por minuto, presión arterial en ciento diez setenta, con modo suplementario a tres litros por minuto, saturando el noventa y tres por ciento, pulmones hipoventilados y crépitos basales bilaterales, con un dímero de ciento dos punto siete, una LDH de setecientos diecinueve y el hemograma se encontraba normal. El manejo que se le dio en el CEP de la Paz fue ingreso a hospitalización o dos en putas nasales a tres litros, con pronunciación voluntaria, con predizona veinticinco miligramos cada dos, cada día, medicina 0.5 miligramos de hora cada doce horas, ribaroxaban veinte miligramos cada día, zinc cincuenta miligramos cada día y versatán trescientos miligramos cada día. En el primer y segundo día del CEP, el paciente ya estaba estable, sin embargo, la glucometría en ayunas se encontraba por encima del rato normal, casi en doscientos setenta y cuatro miligramos. Además de una hemoglobina glicosilada, seis punto seis por ciento, por lo que se inició el tratamiento con hipoglicemia anterior. Entre el cuarto y el quinto día en el CEP, el paciente presenta mejoría clínica, se le hace descenso de oxígeno suplementario a un litro, y ya este paciente saturaba entre noventa y cinco por ciento y noventa y seis. La frecuencia respiratoria en veinticuatro se mantuvo a febril y el dímero ya estaba en cero punto sesenta y cinco miligramos. Los exámenes controles, el paciente fue mejorando, mejorando y se normalizaron estos exámenes, ya el PCR estaba negativo, se le puso un ejercicio respiratorio. Ya en el sexto y séptimo día, en el CEP, el paciente ya estaba saturando entre noventa y seis y noventa y ocho, con una glucometría de setenta y ocho. Y el plan fue valorar el retiro de oxígeno y dar alta en AM, que había tolerancia a eso. Excelente. ¿Y pronación? ¿Exigió usted la pronación? Exigí la pronación voluntaria. Extraordinario manejo. Es un ejemplo de lo que un centro de estabilización puede hacer. Ese paciente se evitó una cama en el hospital, ¿me entiendes? Se manejó completamente en el CETE con toda la estrategia que ustedes tienen, ¿me entiendes? Porque no solo es la medicina, sino que todas las técnicas de respiración, que es de lo que voy a hablar yo ahora. Este, a ver si me ponen las slides mías. Me dicen cuando estén. Sí, bueno, no las puedo ver, pero me las he de memoria, así que no importa. Lo importante es que este muchacho, es un muchacho, ahí están las fechas, es un muchacho de treinta años, ¿ok? Y pónganme la primera slide para el público. Son las radiografías con las que él entra. En primer lugar, no está vacunado, tiene treinta años. Ven ustedes las radiografías, la primera y la segunda. Llega el primero de agosto y ustedes miran cómo la radiografía se va complicando. Obviamente, desde el día número uno se le empieza el tratamiento agresivo. Después, ya como el quinto día, ven ustedes que el muchacho, la placa va empeorando, se pone blanca. Una de las cosas que yo quiero hacer énfasis aquí, y es algo que habíamos hablado con el licenciado Melgar, el doctor Videa, la doctora Sosa, el doctor Valerio, era hacer una promoción de la pronación. Entonces, este muchacho estaba todo el día platicando con la novia, y no quería pronarse, no quería darse vuelta porque no le miraba importancia. También se enojaba. Ya llegó el momento en donde se le tuvo que subir el oxígeno al máximo, con alto flujo, y entonces yo hablé con él seriamente y le dije, papito, aquí es de sobrevivir, no es de confort. Entonces, inmediatamente, ya cuando la vio seria, se dio vuelta, y yo le dije, tiene que respirar de esta manera, tiene que respirar de la otra. Siguiente. Ustedes pueden ver ahí el cambio dramático que hizo la pronación. La pronación es parte del tratamiento. Es una estrategia, es una técnica, es gratis. Solo se ocupa el esfuerzo de la persona y la insistencia del personal en que se haga la pronación. ¿Ok? Esa es la parte, la O de catracho. Es una parte del tratamiento de la estrategia. Hay que insistirle, y si no, usted me dice, doctor Maradiaga, si funciona o no funciona la pronación. Funciona, especialmente funciona. Es una parte fundamental del tratamiento. Hay que pronar a todo el mundo, hay que pronar a todo el mundo y hacer ejercicios respiratorios. ¿A partir de qué momento un paciente es candidato a la pronación? Desde el momento que comienza la enfermedad en la casa, pero en el hospital, tiene que ser una regla. Hay gente que no entiende que eso es parte del tratamiento. Ese es el ejemplo, y sobre todo los jóvenes. O sea, los jóvenes son necios y no les gusta porque creen que va al hospital. Algunos creen que no tienen COVID, uno piensa que porque es tan joven no les va a pasar nada y no hacen caso. Este es un ejemplo. Lo traje como ejemplo. Uno, porque es joven. Dos, que no se vacunó. Y tres, no se pronaba. Ya cuando la vio, como dicen en Honduras, peluda, ya empezó a hacer caso. Y obviamente porque es joven también, empezó a mejorar. Y ustedes miran la gran diferencia. No se cambió ningún tratamiento, solo se cambió la estrategia. Bueno, ya empezó a hacer caso. Entonces, es un mensaje que yo les digo a todos los hondureños que están hospitalizados, que están en casa enfermos, duerman boca abajo. No es por gusto. Es esto salva vidas. El paciente se recupera más rápido. El paciente sale del hospital más rápido. Es parte del tratamiento. Es, tenemos que hacer una campaña, licenciado, para insistir que la pronación es fundamental para acelerar la mejoría del paciente. ¿De cualquier paciente, de cualquier edad? De cualquier paciente, de cualquier edad. Yo tengo un dicho, he aprendido un dicho, porque hay mucha gente que no le gusta, que no, que está, que me duele aquí, que me duele allá. Yo le digo, digo de las, esto, me acerco al oído y le digo, se da cuenta que esto, esto no es de confort, ¿verdad? Esto es de vivir. Aquí hay dos, aquí hay dos maneras de salir de este hospital. O caminando, o en una bolsa plástica. Cuando le digo eso, se dan vuelta. O sea, hay veces, hay que decirle algo. ¿Qué es lo que provoca en los pulmones eso de la pronación, de dormir boca abajo? Sí, mire. O no dormir, perdón, de estar boca abajo. No, es una serie de efectos hemodinámicos y de lo que se llamamos flujo laminar, que no quiero confundir a la gente que es lo que quiere decir. Sencillo, doctor, dígame lo sencillo, dígame lo sencillo. Sencillo, la parte del pulmón que está afectada en COVID es la parte de atrás. Si usted se acuesta y pone todo su peso, como normalmente lo hace, el pecho tiene un peso, unas 30 libras. Entonces, usted, como vaya, más sencillo no lo puedo poner, apachurra la parte de atrás de los pulmones, porque el COVID hace como una mayonesa en los alveolos. Entonces, si usted se acuesta, forma una goma. Después de esa goma, se vuelve concreto. Y la parte de enfrente de los pulmones no está afectada. Es la parte de atrás, en la gran mayoría. Entonces, si usted duerme para enfrente, entonces, alivia la parte de atrás. Y eso, claro, se lo estoy poniendo al estilo... Claro, 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 claro. Al estilo sencillo. Pero el paciente que no se prona, ese paciente va a estar un mes en el hospital. ¿A quién no le gusta pronarse? A los gorditos, a los jóvenes. Los jóvenes es impresionante. Ahora tengo tantos jóvenes. Y no le gusta. Le gusta estar ahí platicando, haciendo Facebook, tomando fotos. Y cuando ya miran que el oxígeno va para arriba, ya empiezan a hacer caso. Ya están viendo que la cosa está seria. O sea, no necesariamente tiene que ser un paciente en una unidad de cuidados intensivos. No necesariamente tiene que ser un paciente en alto flujo. No, 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 no. Es más, eso evita que lleguen ahí. Eso es parte del tratamiento. Estar. Y, bueno, hay otro montón de cositas. Respirar despacio, respirar profundo. Porque el paciente tiende a respirar ineficientemente. Empieza a respirar... ¿Verdad? Para compensar. Y eso no sirve, porque el aire no se mueve realmente. Es, hay que respirar profundo, esperar siete segundos y dejar eso salir despacio. Porque es como un hule. Si usted lo deja, si lo abre y se cierra así de un solo, mientras que usted lo hace despacito, cierra. Entonces, son truquitos pequeños. La doctora Sosa los viene repitiendo. Yo los vengo repitiendo. Oscar Díaz, doctor Valerio. Ese es parte del tratamiento. Estar pronado. Y si no, que los muchachos les digan a ustedes si funciona o no funciona. Entonces, un mensaje a todo Honduras, todo paciente, todo médico, todo tienen que dormir acostados, boca abajo. Y durante el día no se acuesten. Tienen que estar así, con la espalda libre, para que no apachurren esos alveolos, esos saquitos de aire que tenemos nosotros. Tenemos dos millones en cada pulmón. ¿Verdad? Porque ya después, ya no se puede, se vuelve concreto el pulmón. Doctor, muchas gracias por la telemedicina esta noche y por ese tremendo mensaje de hoy para todos. Muchas gracias, doctor. Ajá. Estamos a la orden siempre. ¿Qué me iba a decir? Espero que este mensaje le dé... Ah, no, y no me da premio. No vi ningún slide, fíjense, no lo veo a usted. Ajá, y me la sé de memoria, las slides. Es que cambió la computadora, usted dice. Su computadora la cambió. No sé, es que como la puse yo, y como yo no sé mucho de tecnología... Ah, entonces, no está viendo lo que se muestra, ¿no? No, no lo estoy viendo, pero le digo, me lo doy en memoria, pues, en caso. Muy bien, doctor. Bueno, excelente. Pero el domingo espero que ya pueda mejorar el manejo de la computadora nueva. Sí, no, sí, es que yo todavía... Todavía me falta aprender tecnología. Con usted he aprendido mucho, yo sí. Nosotros con usted, doctor, por favor. Doctor Luis Maradiaga, doctora Jessly Sánchez, muchas gracias por todo lo que ustedes hacen en el triaje de La Paz. Gracias. A la orden para servirle. Muy bien, gracias, doctor. A la orden, a la orden. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien. Gracias.